A Caballero le ha costado este paseo 300 euros. No es mucho para el bolsillo de los vigueses, aunque supone un buen varapalo para el alcalde. La Junta Electoral de Zona de Vigo ha impuesto una multa de 300 euros a Abel Caballero por su visita a las calles Pino y Asturias, después de convocarse las elecciones. El Partido Popular denunció el caso por considerarlo una inauguración encubierta y una vez pasado el plazo que tenía el regidor para presentar las alegaciones, la Junta Electoral ha confirmado su sanción por infracción electoral a través de esta resolución. La Junta considera que el calificado como paseo por caballero se puede estimar como un acto institucional, ya que el alcalde acudió acompañado de otros miembros de la corporación. Durante su recorrido también saludó a los vecinos de la zona e incluso realizó declaraciones a los periodistas sobre el proyecto realizado, alabándose el resultado obtenido y la inversión efectuada. Algo idéntico considera la Junta a otros actos de inauguración previos. La polémica visita paseo, según Caballero, la realizó el pasado 5 de octubre. Semanas antes se había convocado la inauguración de estas calles, pero el gabinete de alcaldía tuvo que dar marcha atrás cuando la oposición advirtió que ya no se podían hacer este tipo de actos. Aún así, en la agenda de Caballero del 5 de octubre se anunciaba una visita a estas calles recién humanizadas. Acompañado por parte de su equipo, el regidor vigués recorrió la zona e hizo declaraciones a los medios y, entre sus palabras, dijo esto. La calle Pino fue una obra de casi 400 metros de actuación, con un presupuesto total de por encima de los 800.000 euros. Se dan ustedes cuenta que es una humanización en el estilo centro de alta calidad, con 40 árboles, con casi 25 farolas, farolas que simbolizan la modernidad y el ahorro energético. Incluso anunció nuevas obras en la zona. Es cierto, tenemos pendiente la humanización de la calle Troncoso, que es tan importante, y hay un problema de ruidos en uno de los hospitales cercanos que supera los mínimos permitidos. Caballero se refirió en todo momento al acto como una visita y alegó que vulnerarían sus derechos constitucionales si no se le dejase pasear y dar ruedas de prensa en la calle durante la campaña electoral. Pero ¿cómo el alcalde de Vigo no va a poder pasear por las calles de Vigo? ¿De dónde viene usted? ¿De qué ciudad es usted? Usted no sabe que el alcalde de Vigo anda todos los días paseándose por la calle, todos los días. ¿Cómo me van a prohibir a mí estar aquí y dar aquí una rueda de prensa en una calle de Vigo? Atentaría usted contra mis derechos constitucionales. Esa misma tarde, el Partido Popular anunció que iba a presentar una denuncia entre la Junta Electoral, ya que consideraban que el paseo de Caballero se saltaban las normas establecidas en el proceso electoral. Hoy, tras conocer la resolución de la Junta, el Partido Popular ha insistido en que queda demostrado que Abel Caballero se salta a la ley electoral y que no sabe jugar limpio.